Mantener la vitalidad de todos los servicios y las ofertas en los mercados agropecuarios es prioridad hoy en la provincia de Granma. También lo es no detener los ciclos de cosecha de cultivos como el boniato o el plátano para que no se pierda ningún alimento en días en que las lluvias no cesan. No se han reportado niveles significativos de inundaciones en el maíz, pero de seguir la lluvia puede inundarse el maíz y afectarse porque está pequeño el maíz. Otros cultivos no agradecen tanto el exceso de humedad. El cultivo del tomate en la provincia propio de las lluvias ocasionadas en los meses de diciembre y enero tuvieron serias afectaciones en la provincia. Eso provocó que solo se acopiaran unas 2.200 toneladas de las 7.000 comprometidas a la industria. Se hicieron siembras tardías en función de que pudiéramos aumentar el cumplimiento de estas entregas a la industria. Pero bueno, estas lluvias sí afectaron. Ya el tomate que teníamos en cosecha se afectó, ya no queda tomate. 14 comunidades están incomunicadas por la crecida de los ríos en el municipio serrano de Bartolomé, Mazó, pero se podrá trasladar lo necesario utilizando el transporte mular y se mantiene la vitalidad de las comunicaciones. Durante los próximos días se incrementarán sin dudas los niveles de los ríos y el agua embalsada en Granma, incluso cuando ya no llueva. Por tal motivo, aunque los pronósticos anuncien una aparente calma, aquí continuará el monitoreo de la situación, toda vez que la vida de las personas siempre será lo más importante. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.